En el cual nos podemos firmar, hermanos, y sin su palabra, que aunque el justo cañere siete veces, aún siete veces, Él lo levantará. ¡Aleluya! Gracias, Señor, para declararnos hoy, por favor. Tu obra fuerte es el nombre del Señor. 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 ¡Aleluya! Él correrá en tus ojos y levantado será. Por el nombre del Señor yo viviré. 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 Él correrá en tus ojos y levantado será. A Él correrá en tus ojos y levantado será. A Él correrá en tus ojos y levantado será. A Él correrá en tus ojos y levantado será. El nombre del Señor. Dorme fuerte, dorme fuerte es el nombre del Señor, correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será.